Latino, Latino Recientemente el abogado de inmigración Pablo Hurtado estuvo en nuestros estudios para hablar de temas migratorios Nuestro compañero Juan Carlos Homes habló con él sobre los matrimonios y las visas Gracias por continuar aquí en The Latinos, vamos a hablar de inmigración ¿Cuántas personas esperan este momento para enterarse, estar bien informados de temas que les competen, que los afectan directamente? ¿Y quién mejor que el abogado Pablo Hurtado para tocar temas de relevancia? Abogado, bienvenido a The Latinos Gusto estar aquí con usted y los televidentes Bueno, un gusto tenerlo y quisiéramos hablar de las solicitudes por matrimonio en inmigración ¿Cómo está ese tema? ¿Está el volumen subiendo? ¿Y qué está pasando con el monitoreo de las autoridades y el caso de matrimonios en inmigración? Sí, no ha cambiado la ley, digamos, en ninguna manera Pero sí estoy viendo un cambio de política, especialmente de las oficinas de inmigración en Tampa Y lo que quiero decir con eso es que están exigiendo mucho más documentos Y no solamente documentos, se están haciendo más chequeos y chequeos fuertes Por ejemplo, se está viendo oficiales, agentes de inmigración que están yendo y visitando los hogares sin anticipación Entonces, están llegando a tu casa para ver quién está viviendo ahí Están charlando con tu vecino Si alguien se acerca a la casa, están preguntándole quiénes son Conocen aquí a la pareja, conocen al marido, conocen a la esposa Están llamando a las personas que uno listea, a las personas que escriben cartas Entonces, ese nivel de investigación por muchos años no se ha visto Y ya yo estoy viendo que se está haciendo más y más común Las entrevistas están haciendo más agresivas Por varios años no estaban ni separando a las parejas Entraban juntos, la entrevista podía durar media hora Y fácil, ya estaban afuera con un caso aprobado Ahora esas entrevistas están durando una hora, dos horas Separando el marido y mujer Preguntando muchas preguntas Preguntando las mismas preguntas varias veces de diferentes maneras Entonces, se está viendo un esfuerzo más fuerte Para ver si de verdad es un matrimonio válido ¿A qué se debe todo este incremento de medidas? Me parece a mí que aunque el gobierno, la Casa Blanca, digamos Está amenorando el número de deportaciones en otras áreas Está exigiendo más, está enforzando más Entonces, yo creo que esto es un esfuerzo de ver si de verdad O sea, la inmigración legal está sucediendo en una manera legal O sea, asegurándose que las peticiones no son fraudulentas Que las personas que van a recibir beneficios de residencia De verdad son matrimonios, familias de verdad Que pueden hacer su solicitud El otro aspecto también es lo que es el affidavit support El sponsor financiero del beneficiario Antes solamente pedían, digamos, los taxes Ahora están pidiendo no solamente los taxes Pero los W-2 Statements del banco Los check stubs Cartas del empleador Confirmando, llamando al empleador Si la persona de verdad trabaja ahí Entonces es un nivel que se está viendo Más y más exigencia Y más enforzamiento de la parte de la inmigración ¿Qué pasa con las parejas que no reciben la aprobación de inmigración En el caso de matrimonios? Bueno, lo peor que puede pasar Es si lo acusan de fraude de inmigración por matrimonio Porque el beneficiario No solamente el caso es denegado Pero con una acusación de fraude Nunca más va a poder sacar una residencia o visa Por petición de familia o de trabajo Entonces la consecuencia puede ser severa Y han subido las consecuencias también contra el ciudadano, ¿cierto? En algunas veces sí Si hay definitivamente evidencia que es un fraude Entonces eso puede abrir las puertas Hasta acusaciones criminales de las partes de los federales Bueno, abogado, le agradecemos mucho por estar acá en DeLatinos Estamos seguros que respondió muchas inquietudes Y bueno, luego de esta información Continuamos con más aquí en DeLatinos Claro que sí Recuerde que la ampliación de este y muchos otros temas La encuentra en nuestra página web de latinos.com Le decimos cómo prevenir la intoxicación por la bacteria listeria Si quieres saber más sobre este tema Ingrese ahora mismo al portal de los latinos en el mundo Donde siempre tiene temas de su interés Y cuando regresemos Investigadores británicos analizaron la dieta de 25 mil personas Durante 10 años La conclusión es una bendición para los amantes del chocolate Y nosotros tenemos los detalles cuando regresemos en esta noche Aquí a DeLatinos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!